Hola y bienvenidos, mi nombre es Andrés y esto es SONEMED. El día de hoy vamos a hablar sobre la membrana celular o membrana plasmática, que es el recubrimiento superficial de la célula. Para comprender de mejor manera esta compleja estructura, les traigo la siguiente ilustración de un corte de la membrana celular. Observamos que dentro de sus características se trata de una estructura elástica, fina y flexible, de un grosor de apenas 7.5 a 10 nanómetros. Formada principalmente por proteínas y lípidos. Además, parte de su estructura está conformada por colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Una de las funciones primordiales es separar el medio extracelular del medio intracelular o citoplasma. Esto lo hace a través de la bicapa lipídica, que la profundizaremos después. Después, también evidenciamos las proteínas de membrana y finalmente a los hidratos de carbono unidas a estas. En este video analizaremos tres aspectos importantes. Primero, la bicapa lipídica. Después, las proteínas de membrana. Finalmente, la función de los hidratos de carbono en la membrana celular. Vamos a comenzar con la bicapa lipídica de la membrana celular. Estructurando una película fina de doble capa de lípidos, cada una de las cuales tiene una única molécula de grosor. Si observamos más de cerca a las moléculas del fosfolípido, apreciamos sus características de sus diferentes extremos. En este caso, su extremo hidrófilo, que en simples palabras significa que le gusta el agua. Mientras que su extremo hidrófilo, que repele o se aleja de las moléculas de agua. Estas características, en el caso del extremo hidrófilo, se debe gracias al extremo fosfato del fosfolípido. Mientras que las características del extremo hidrófilo, se debe a la porción de los ácidos grasos. Estas porciones repelen el agua, pero se atraen entre sí, formando el núcleo o el centro de la membrana celular. De esta forma, generando un tercer concepto, el de la permeabilidad. Cuando nosotros hablamos de la permeabilidad, nos referimos a la facilidad con la que ingresan las sustancias que está dada por la estructura de las mismas, además de la cantidad o la concentración de moléculas de colesterol en la membrana celular. Sin más, vamos a hablar sobre las proteínas de membrana. Se tratan de estas masas globulares que flotan en la bicapa lipídica, que generalmente son glucoproteínas, y que constan o estructuran dos grupos principales. Por un lado, las proteínas integrales, que son las que atraviesan todo el espesor de la membrana celular, van a estar constituyendo canales o poros para el paso de moléculas hidrosolubles como iones. Además, permiten el transporte activo celular, y pueden estar estructurando enzimas y receptores celulares. Por otro lado, tenemos a las proteínas periféricas, que se unen a una sola superficie de la membrana celular, o en algunas ocasiones a proteínas integrales. Estas se caracterizan porque se unen a una sola superficie de la membrana celular, es decir, sin atravesarla. Finalmente, tenemos a los hidratos de carbono. Que se unen a proteínas y a lípidos, formando respectivamente glucoproteínas y glucolípidos. Un componente importante de este segmento gluco, se protruye hacia el exterior, hacia el medio extracelular, formando un recubrimiento débil de hidratos de carbono, que se conoce como glucocalis. El mismo que brinda funciones indispensables para la célula y para la membrana celular, que son Presentan una carga eléctrica negativa que repele otras moléculas o cargas negativas. Algunas se unen a otras células por medio del glucocalis. Otras actúan como receptores para las hormonas, como por ejemplo la insulina. Y finalmente en reacciones inmunitarias. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Mi nombre es Andrés y hasta una próxima vez.